¿Pero es que esto está en mi casa? Si me pongo tampoco es que lo rebasco. Es un documental como la bruja de Blaine. ¿Sobreviviremos? Vamos después de estas malas experiencias rumorosenskias. Mira San Diego. ¿Dónde hay? Los abanicos. ¿Abanicos? ¿O qué son? Es un parque eólico, pero son abanicos. Eso es lo que presumen el chorro, ¿no? Tienen aspas y dan vueltas. ¿Eso sigue el paro? ¿Extricidad? Sí. Me voy a grabar. Despeinada. Me siento bien sucio. Ajá, yo también. Pues no te has dañado. Ay, está grabando. Pero sí me bañé. Sí me bañé ayer, antes de irnos a subir al parque.